¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos felicitándolos por su espacio y su estudio que cada día les queda más bonito. ¡Felicidades a esta emisora de televisión y radio también por internet, hermana de Guanatos! Pues qué gusto me da que estén ya conectándose en una emisión más de Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. El día de hoy, aunque estamos transmitiendo en vivo, pero no estamos en la cabina de Guanatos. Estamos en mi centro holístico, en donde pues la verdad me da muchísimo gusto que estén acompañándonos en este programa tan especial como siempre los preparamos para todos ustedes. Pues en primer lugar, mis amigos, yo quisiera compartir con ustedes una gran felicitación por el cumpleaños de mi hermosísima amiga Rosy Hernández de Trejo. Hoy es su cumpleaños, le mando con todo mi corazón un gran abrazo y con mis mejores deseos de las infinitas bendiciones para ella. Ella junto con el ingeniero Israel, con Carmelita, con el ingeniero McCormick, conforman pues ahora sí que el equipo de Guanatos que nos han abierto las puertas de su espacio, las puertas de su corazón, con su amistad. Y pues la verdad yo los considero parte de mí como creo que todos los consideramos las personas que tenemos pues nuestro programa ahí en Guanatos desde hace tiempo o de recientes programas que van entrando frecuentemente. Definitivamente yo quiero decirles que gran parte de esta alma es mi querida Rosy, así que mi bella, hermosa amiga, te mando un cariñoso abrazo virtual en este momento. Ya tendré oportunidad de dártelo personalmente, pero sobre todo con mis mejores deseos para ti y para todos en Guanatos. Pues vamos a entrar en materia, mis queridos amigos, porque fíjense que hoy les traigo una estadística que pues es impactante definitivamente y que no nos gusta pues que ocurra esto en nuestro país. Pero yo quisiera compartir con ustedes pues algo que realmente quisiéramos ni mencionarlo, pero que también no podemos ponernos una venda en nuestros ojos y no podemos en un momento dado el ocultarnos o pues como les podría decir, porque a veces hay personas que no les gusta ya ni siquiera ver las noticias y está bien porque de repente hay noticias tan trágicas que pues la verdad lo lamentamos mucho porque son sucesos que pasan en nuestro país y qué peor, verdad, que nos pasa en nuestro estado. Pero también es una realidad palpable y tangible que aunque no nos guste tocar el tema, a veces hay que tocarlo para crear conciencia. Y el día de hoy yo traigo preparada una estadística que quiero compartir con todos ustedes, referente a lo siguiente. En el año 2020, por cada 100 mil habitantes, 7 mil 886 personas sufrieron un secuestro. A nivel nacional, 82 mil 244 personas fueron víctimas de secuestro. O sea, viene siendo un promedio de cuatro secuestros al día en nuestro país. Lamentablemente, se ha incrementado el número de secuestros en un 45%. Independientemente de crear conciencia, porque sí debemos de reforzar mucho, pues ahora sí que todo lo que podamos hacer como medidas de prevención y de autoprotección. Porque si bien es cierto que las autoridades son las responsables de velar por nuestra protección, pero yo creo que aquí es un trabajo en equipo entre sociedad y nuestras autoridades. Entonces, qué mejor que también nosotros aprender a tener la cultura de la protección, sobre todo de la autoprotección. Diciéndoles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, todos los peligros a los cuales nos enfrentamos, pues todos los días. Porque no podemos estar encerrados nada más en nuestra casa, no podemos dejar de salir, dejar de asistir a algunos lugares, nada más con los debidos cuidados. Y fíjense que yo me pongo a pensar y en forma muy frecuente me pongo a analizar los sentimientos y las emociones afectadas con las que queda una persona que es sobreviviente de un secuestro. Que desde ahí ya es una oportunidad de vida el que salgan vivos de un incidente de este tipo. Pero si imaginan ustedes todo lo que sientan estas personas. Miedo, muchos miedos, miedo a todo, a todos. ¿Qué otra cosa podrán sentir? Impotencia, enojo, mucha ira. La humillación y la impotencia que deben de sentir de verse privados de su libertad. ¿Se imaginan ustedes, mis amigos, cómo no van a quedar afectadas todas estas personas que han vivido, pues, un tipo de acto de esta naturaleza? Sin embargo, hoy por hoy, yo quiero hablarles de mi invitada sin tocar detalles por respeto. Pero ella fue víctima de esta situación. Tuve el gusto de conocer a mi querida Salomé hace ya algunos años. Ella acudió conmigo a terapia. Y desde un principio tuve un sentimiento especial, como lo puedo tener con la mayoría de mis pacientes. Pero este sentimiento, el cual llenó de mucha admiración de mi parte hacia Salomé. Porque después de vivir una situación de este tipo, ella buscó ayuda. Y esto es algo muy positivo y muy favorable para todas las personas que pasan cualquier incidente, que los traume, ¿no?, pues, fuertes, como un secuestro, por ejemplo. Yo considero que de una u otra forma las personas tienen dos opciones. Salomé lo tuvo. Una de ellas, la primera, es entrar en una zona de confort, donde te quedas y tocas fondo, y no sales de ese fondo, sino te quedas ahí. Y la segunda opción es aprender de todo este acontecimiento y verlo como un área de oportunidad para su crecimiento, para elevar su conciencia y, ¿por qué no?, para ayudar también a muchas personas que, como ella, han vivido, pues, un acto de esta naturaleza. Pues bien, mis amigos, me complace esta noche en presentarles a mi invitada, la cual ella ha estudiado en los últimos tiempos, como no tienen ustedes una idea, y se ha convertido en una gran terapeuta. Tiene actualmente su canal de YouTube. Tiene, pues, mucho conocimiento de temas bien interesantes que vamos a platicar con ella esta noche. La más cordial bienvenida a Salomé Ruiz Arroyo. Buenas noches, Salomé. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Salomé. Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy estamos aquí conectados a través de la magia de la tecnología que permite a Guanatos hacer estos control remoto de tan buena calidad en donde te estoy viendo como si te tuviera aquí enfrente. ¿Cómo te va, mi querida Salomé? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en los últimos tiempos? Antes de iniciar con esta plática, cuéntanos algo de ti, dónde naciste, a qué te has dedicado, porque tú has sido una excelente persona de bienes y raíces, porque eres una gran vendedora. Entonces, no sé si nos quieras platicar algo relacionado con tu semblanza. Sí, claro. Actualmente me dedico a vender propiedades. Lo hago aquí en Guadalajara, lo hago en México, lo hago en Nayarit, en Querétaro, en Monterrey, en algunos lugares, pero me manejo mucho aquí en Guadalajara. También estoy justamente con esto de la lectura del rostro, y pues básicamente es lo que estoy haciendo en este momento, pero también estoy pues muy interesada y creciendo mucho con los temas de numerología, con constelaciones, y también por ahí posiblemente más adelante registros akáshicos. ¡Qué bien! Es sensacional trabajar con todo esto que me estás mencionando, porque aparte de que nos sirve a nosotras como terapeutas, definitivamente creo que pues tenemos las herramientas para también pues extenderlas y poder apoyar a otras personas. Mi querida Salomé, definitivamente, bueno, tú eres de aquí, de la ciudad de Guadalajara. Soy de aquí de Guadalajara, nací aquí en Guadalajara, y pues no he erradicado en otro lugar, un tiempo viví en Michoacán, muy bonito lugar, por cierto, muy fresco a comparación de aquí, pero soy de aquí de Guadalajara. ¡Qué bien! ¿Y cómo van las ventas en bienes raíces en estos momentos? Pues la verdad van un poquito lentas, pero ya está empezando a haber un poco más de movimiento, sobre todo en estos últimos dos meses ya está empezando a haber más movimiento en el programa. ¡Más de continuación! Bueno, confiemos de que ahora, ya en la próxima temporada, que ya se aproxima, ¿verdad? Sí. La temporada decembrina, ahí se levanten las ventas, pues para todos ustedes que se dedican a los bienes raíces. Mi querida Salomé, tú me hiciste llegar una serie de imágenes, en la cual, pues vamos a compartirles a todos nuestros amigos, la técnica, bueno, una de las técnicas que estás tú manejando en estos momentos, que sería, si el ingeniero Israel nos pudiera hacer favor de ponernos la primera imagen, se lo vamos a agradecer, para que nos expliques cómo las emociones en el ser humano nos producen, o nos ocasionan, o nos originan, como quieran ustedes llamarle, pues la mayoría de las enfermedades de nuestro cuerpo físico. Sí. Es realmente asombroso este tema, porque vemos cómo cuando tenemos sentimientos y emociones dañadas, nos afecta tanto, que claro que perjudicamos a nuestro cuerpo físico. Sí, efectivamente. Sí, bueno, todos los seres humanos, yo creo que tenemos complicaciones en alguna parte de nuestra vida, a lo mejor, y hablando justamente con la presentación que usted me hizo, justamente, a lo mejor, yo inicié este proceso, o este camino, digo, ya estaba estudiando la carrera, de la licenciatura en psicología, cuando tuve esta situación del secuestro, pero yo no estaba tan involucrada todavía en estas cuestiones de lectura del rostro, numerología, todo esto que ya existe. Y justamente fue una gran pauta, para mí, para que yo empezara a conocer más, y me empezara a enfocar más, porque como sí lo menciona, sí, yo creo que, a lo mejor, las personas que hemos pasado por esta situación, o algunas similares, sí es una frustración muy grande, sí es algo muy, muy complicado, muy difícil de manejar, porque, independientemente de que podamos, a lo mejor, ir a una terapia, claro que lo podemos hacer, pero tiene también mucho que ver con, con nuestra actitud, nuestra persona, porque si nosotros decimos no, pues prácticamente no se hace nada, y puede haber 20 mil emociones que podemos trabajar, pero si no nos damos cuenta que están, que existen, pues obviamente nunca vamos a quitar, esa situación, y nos puede estar afectando, en este caso, o bueno, por dar un ejemplo, que, el lectura del rostro, es algo, esto se utilizó hace más de 400 años, esto es una, viene de origen chino, y esto lo utilizaban, para consultar a las personas, sobre todo a las mujeres, porque no se podían tocar, no tenían, no debían de tocarlas, entonces, lo iniciaron, lo empezaron haciendo de esta manera, justamente detectando, lo que hay, o lo que tenían en la cara, por ejemplo, nosotros, esta es la línea, de la vida, inicia de aquí, y esto, a nosotros, aparte de ser la línea de la vida, nos representa la columna, que la columna, nos representa justamente, el soporte a la vida, si nosotros tenemos alguna complicación, con la columna, se va a notar en esta parte, en toda esta parte de la cara, se va a notar, puede notarse con manchas, puede notarse a lo mejor, también alguna, a veces, con huesitos salidos, pueden ser algunas, a lo mejor, que el color de piel, sea diferente, pueden ser muchísimos factores, con los que se pueden detectar, pero también, podemos, no es, que a lo mejor, sepamos exactamente, qué es, pero por ejemplo, si hay algún problema, en páncreas, nos damos cuenta, en la nariz, y esto, o sea, viene asociado, por ejemplo, las personas diabéticas, si usted no me va a dejar mentir, normalmente, vienen con una, como cultura, o ya traen ahí, como un chip medio marcado, de que son personas, como muy rígidas, no sé si, usted, este, ha notado eso, justamente, las personas con diabetes, es eso, es, como yo no permito, como yo soy muy rígido, soy muy estricto, en todo el sentido, entonces, se me representan, esta parte de la cara, los órganos, vienen, aquí, aquí viene el páncreas, aquí vemos también, lo del corazón, vemos acá, los pulmones, y también, es que con la lectura rosa, podemos detectar, muchísimas, muchísimas cosas, no sé si por ahí, tendrán a lo mejor, la lámina, la de las cejas, aquí está, mira, sí, ese está bien, a ver, creo que ese está bien, o esta prefieres, está perfecta, la que se está perfecta, por ejemplo, ahí, en esta lámina, lo que podemos, lo que alcanzamos a distinguir, es, que las manos, vienen ligadas, justamente, a lo de la ceja, que en la ceja, detectamos, los brazos, los primeros brazos, cuando nos hicimos, fueron los de mamá, entonces, desde ahí, nos empezamos a dar cuenta, o empezamos a pensar, recibir muchísimas cosas, por ejemplo, también está en las manos, lo que yo recibo, lo que yo doy, pero también, la capacidad, que tengo, cuando hay una persona, que tiene alguna complicación, en cuestión de manos, o que tiene complicación, incluso de edad, se nota justamente, en esta parte, como está la lámina, lo representa aquí, pero también en la ceja, podemos ver, el carácter de la gente, la sexualidad de la gente, incluso podemos ver, si hay alguna complicación, la cantidad de familia, que tenemos, cuando las cejas, son como muchísimo, más largas, a lo mejor, por ejemplo, la mía, son como familias grandes, cuando la ceja, es más corta, son familias, más pequeñas, y también, pues aquí, esta parte, es justamente, cuando lo podemos ligar mucho, con la emoción, todas las partes, prácticamente, pero si ustedes hicieron, alguna prueba, pueden hacer alguna prueba, y aquí, la ceja representa, el hígado, si ustedes, si ustedes, toman un poquito, o sea, se quitan, o arrancan un poco ceja, ustedes ahí, pueden detectar, si su hígado, es débil, o si su hígado, está fortalecido, y por ahí, obviamente, pues cuando tenemos, cierto tipo de emociones, pues cuando nos enojamos, y todo esto, se va por ahí, y la ceja, justamente, representa el carácter, cuando hay personas, que tienen como la ceja, muy poblada, que inicia, por aquí, es y muy poblada, y todo, son personas, como muy, como muy explosivas, que son como muy enojones, o enojonas, en general, y tienen un carácter, medio complicadito, este, y justamente, el enojo, va relacionado al hígado, entonces, en esta parte, se representa ese órgano, obviamente, si nosotros, tenemos complicaciones, y no entendemos, las emociones, pues ya, este, perdón, me distraí, el teléfono, si, si estamos enojándonos, continuamente, pues vamos a tener, complicaciones, con el hígado, y eso se nota aquí, como es una forma, en la que se puede corregir, podemos depilar, ya sean hombres, o mujeres, se pueden depilar, la ceja, corregírsela, a lo mejor, hacerse la más delgada, no digo, que los hombres, a lo mejor, se agreden, con una ceja, súper perfilada, pero eso, les ayudaría, bastante, a bajar ese carácter, o a bajar ese enojo, de alguna manera, inconsciente o conscientemente, es la representación, de lo que nosotros, perdón, a través de la ceja, a través de la ceja, exactamente, es la representación, modificando todo, porque también, por ejemplo, en la nariz, vemos, la, vemos, la, el dinero, en la nariz, ah, que ese es un tema, que tenemos también, una imagen por ahí, ¿quieres que pasemos, a otra imagen? Sí, puede ser, este, sí, puede ser que pasemos, a la otra imagen, esas imágenes, prácticamente, son como representativas, para que ustedes, se den una idea, de qué es lo que nos está marcando, de qué es lo que nos marca, físicamente, el cuerpo, en la cara, pero es como muy, ahora, yo tengo una pregunta, antes de que nos siga pasando, imágenes, el ingeniero Israel, dices que la ceja, a través de la ceja, se ve gran parte, del temperamento, de la persona, ¿qué sucede, si en un momento dado, la ceja, por ejemplo, ya ves, bueno, en nosotras las mujeres, que está muy de moda, el tatuarse, ya sea con, alguna de las técnicas, de sombreado, del microbladín, o como se llame, entonces, ahí, en un momento dado, ¿se puede afectar, el carácter, con este tipo, de tatuajes? Sí, sí, por ejemplo, ¿modifica? Sí, se modifica, y, como puede beneficiar, puede afectar, también, es que hay bastante, noción de ceja, por ejemplo, en la, en la ceja, cuando las, también se ve la sexualidad, tanto de hombres, como de mujeres, en, bueno, esa lámina, no se las pasé, pero se lee, de una forma, tanto hombres, como para mujeres, se empieza a leer, de un lado para hombres, y de un lado para mujeres, pero en esta parte, cuando la ceja, es como muy, como curva, eso es, que son sexuales, activamente, o sea, es que prácticamente, se ve todo, que tienen como, mucha sexualidad, humanidad, incluso, digo, no pasé imágenes de eso, pero podemos, que es una imagen, muy representativa, de Cleopatra, así tenía justamente, la ceja, y ella, a qué se dedicaba, tenía la ceja, muy arqueada, y eso significa, para los hombres, igual, la potencia sexual, cuando es más baja, de este lado, es que está bajando, su potencia sexual, y también, sí, claro, es que se pueden ver, bastantes cosas, aquí también se ven, los palacios, el éxito, del éxito, y, todo, todo lo que nos hagamos, en la ceja, actualmente, hay mucha, hay mucha gente, que se está haciendo, cortes, en la ceja, se está usando, mucho de moda, ahorita, y todo, lo que nos hagamos, en la ceja, nos representa, a los hermanos, también nos podemos, dar cuenta, por ejemplo, las cejas, las dividimos, en 20, 40, y 60, la inclinación, que tenemos, la inclinación, más grande, que tenemos, es el éxito, a la edad, que lo vamos a tener, o sea, se divide en tres, es 20, 40, 60, y esta inclinación, que es la ceja, que lo sube, por eso, por ejemplo, si hubiera alguna persona, que su mayor éxito, lo tuvo, a lo mejor a los 20 y tantos, 30, pero ya está por los 40, 40 y tantos, lo que puede hacer es, modificarse la ceja, levantársela como un poco más, y alargársela, eso le ayudaría. Ah, caray, fíjate, y por ejemplo, las personas, como en mi caso, yo tengo ceja muy despoblada, quizá no es notorio, porque pues me la maquillo, pero realmente tengo muy poca ceja, las personas de ceja despoblada, en un momento dado, pues que son carentes de, pues de energía sexual, carentes de muchas cosas. Sí, cuando hay carencia, por ejemplo, puede ser incluso carencia, carácter, puede ser carencia, en vinel, y puede ser carencia también, en esa fortaleza, que se va teniendo, justamente por la inclinación, o sea, si la carencia de la ceja, es a esta altura, pues va bajando como mi fortaleza. Ay no, pues creo que en mi caso, tengo despoblado, la primera parte, y yo creo que, que me llené de fortaleza, y de éxitos, y de triunfos, porque esta parte, de acá, sí la tengo poblada, la parte del final, pero la parte de inicio, no. Sí tuvo más éxitos, o sea, como a los, a partir de los 40 años, en adelante. Exacto, sí. Sí, eso significa, eso es el significado, pero podemos ver, bastantes cosas, por ejemplo, la imagen que acaba de pasar, de Frida Kahlo, Sí, ahorita la vamos a pasar, aquí está. Que, esta se llama monoseja, justamente, la que tiene ella, es monoseja, esto, mientras tengamos algo, en la línea de la vida, en esta línea, tiene que estar, prácticamente limpia, porque, estas son dificultades, me imagino, que muchos de ustedes, conocen la vida, o conocieron la vida de ella, que se quedó inválida, después de un accidente, y, claro. justamente, son, esas dificultades, que ella tuvo, son marcadas, ahí en la ceja, pero, también son personas, de carácter, muy fuertes, pueden ser, incluso, personas muy agresivas, hay un, basquetbolista, también muy reconocido, que tiene la ceja, así, y eso es, una, algo, que les puede ayudar, como a quitar, toda esa descarga, o esa agresividad, él, por ejemplo, lo hace, por medio de su deporte, descarga, como toda esa agresividad, si fuera, si ustedes, vieran personas así, pues, son personas muy agresivas, con la ceja, unida, sí, con la ceja completa, aparte de que tienen dificultades, y justamente, también, por eso, tienen dificultades, por su agresión, por su temperamento, y, y, pero sí, son personas muy agresivas, este tipo de ceja. La falta de control, en un momento dado. Sí, 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 son personas muy explosivas, y, por ende, pues, tienen complicaciones. ¿Qué más nos puedes decir, por ejemplo, ahorita que tenemos la imagen de, de Frida Kahlo, que para mí, bueno, es todo un personaje, yo, en lo personal, sí, sí, la admiro mucho, de hecho, yo tengo una, una imagen aquí, en la entrada de, de mi centro, porque, pues, para mí es admirable, en cuanto al carácter, que tuvo, la resiliencia, ¿no?, que tuvo para levantarse de tanto, pues, de tanta afección que tuvo, entre ellas, pues, su accidente, ese carácter, esa fortaleza, para mí, Frida Kahlo ha sido toda una guerrera, y, y es la causa principal de mi admiración. Sí. ¿Qué más podrías decir? Específicamente en ella, por ejemplo, cuando tuvo el accidente, es, digamos, después, no es que se haya rasurado esta parte, pero sí le modificó, justamente, por esto que usted comenta, porque sí es cierto, eso fue una, y era una persona de carácter muy fuerte, pero también esto, o sea, el tener la ceja tan poblada, es lo que le decía, como la fortaleza, como ese ahínco, como esa, también para resolver a lo mejor los problemas, y de acuerdo a lo que también representa cada quien, lo que pasa es, no solo, no sé, esto es como una parte, pero va en conjunto, porque también en la nariz, se les ve, por ejemplo, lo del dinero, en la nariz, es muy representativo, o es muy evidente, ahí es en donde podemos ver más como la economía, el rostro, se divide en tres partes, y si se fija, ella era más mental, porque tiene la parte, la frente más larga, esta es la parte mental, de donde inicia el cabello, hasta arriba de la ceja, de aquí, a donde termina la nariz, esta es la parte emocional, cuando vemos a personas como muy largas de esta parte, son como muy emocionales, pero eso no quiere decir que, que no pueden manejar sus emociones. Exacto, esa es otra cosa. Pero si son como muy sensibles, como muy emocionales, o sea, son como muy, gente como muy emotiva, y esta es la parte en la que yo me enfoco como en el, como en lo del dinero, pero en cuestiones ya como más materiales, pero eso, estas partes, también me habla la boca, la boca representa, esta parte me representa la parte espiritual, cuando hay una persona que tiene esta parte más grande, son personas que se enfocan más en cuestiones espirituales, y esta cuando, de hecho, la mayoría de la gente, la mayoría de los artistas, tienen más grande esta parte, y se las modifican, y se inyectan, y se hacen esta parte más grande, y esta es la cuestión material, aquí sí es cuestión, pues hablamos de prácticamente dinero, representa esa parte, es que son bastantes cosas, que tienen que como que verse en conjunto, para que se pueda como definir, si una persona es más mental, podemos ver también la inteligencia, podemos ver si una persona tiene perfil psicópata, agresivos, sí, claro, eso también se ve. ¿Cómo lo ven a través de todo el conjunto de la cara? Sí, pero es entre la ceja, entre los ojos, y entre la parte también de la, un poco parte de la forma de la nariz, pero este tipo de personas tienen, como, o sea, el iris del ojo, es como si les flotara, no les llega como a esta parte, y, o sea, es como arriba de esto, no es como si no les llegara aquí, como si les flotara, y también son como ese tipo de personas, que tienen ojos como saltones. Ah, caray. Sí. Sí, Qué interesante, Salome, fíjate qué interesante todo lo que nos dices, cómo a través de, del rostro, en verdad, claro, sí, digo, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, he estudiado, bueno, como parte de terapia también, pues, eh, los gestos, el rostro, las posturas, eh, la mirada que nos indica, si las personas mienten, qué sé yo, pero eso, que tú estás haciendo, es algo realmente genial, que a lo mejor hasta las instituciones, ¿verdad?, necesitarían de, de un lector de rostro, y creo que estos ya son, pues, quizá en otros países lo hemos visto, aquí estamos todavía en pañales en el tema, pero qué bueno que hay personas como tú, que nos están enseñando a través de esta entrevista misma, que te agradezco mucho, porque realmente ha sido todo un aprendizaje lo que nos estás diciendo, ahora, tú, por ejemplo, eh, puedes recibir a un paciente, y a través de su rostro, estar interpretando, pues, ahora sí que todas sus emociones, me imagino que también esto lo haces específicamente cuando las personas quieren una lectura de rostro, y para eso, ¿cómo es?, ¿te mandan fotografía o cómo lo manejas? Normalmente cuando la persona no es de aquí de Guadalajara, sí les pido que sea una fotografía de frente, porque hasta la papada tiene que ver, de hecho, tiene que ver el color de cabello, si es chino, si es lacio, si es largo, si es corto, si es negro, si es rojo, todo, absolutamente tiene que ver las orejas, todo tiene que ver, todo prácticamente, si tienen grandes pestañas, pequeñas, o sea, nos damos cuenta cuando son buenos para hacer negocios, cuando no, cuando nos pueden robar. Ah, ¿eso cómo lo detectas? Porque eso sería interesante. Por esta parte, o sea, por ejemplo, si aquí hay alguna, alguna cicatriz, algún lunar. ¿En el párpado? Ajá, en los párpados, sí, justamente, esta parte viene en los palacios, y esta es la del éxito, aquí se marca justamente eso, por ejemplo, si vemos a alguna persona, que tiene algún lunar, o alguna mancha, alguna cicatriz, a lo mejor no es que vayan a robar así, de que, ah, sí vamos a hacer un negocio, hacemos una sociedad, pero si no se presenta la sociedad, o sea, sí son ese tipo de personas que se quedan como con todo. Ah, caray. sí, sí, o sea, a lo mejor no, pero sí también nos podemos dar cuenta, tanto de gente que roba, o sea, como gente, como ya lo mencioné, psicópatas, y también, este, pues gente, si es muy mentirosa, si es muy habladora, esto sí puede servir a lo mejor, incluso para hacerse alguna modificación estética, también, alguna asesoría para hacerse una modificación estética, también sirve bastante, porque en el, en la nariz, cuando, hay muchas, hay muchas que tienen como huesitos aquí salidos, sí, eso les afecta para la economía, y eso es, es como que les gusta. Oye, ¿cómo puedes detectar a una persona que es mentirosa? ¿Cómo la detectas con la lectura de rostro? Son como personas con labios muy delgados, de hecho se les llama labios de víboras. ¡Ah, caray! Sí, porque tienen como, son como muy chismosas, como muy mentirosas, y son como personas que tienen labios muy delgaditos. ¿Y grandes? Son como personas como intrigosas, y, y, y sí, y son las más mentirositas. Y también en las expresiones, en los micro, movimientos que hacen, pero, esos sí son como rasgos muy particulares, de, de gente que es como muy habladora, muy chismosa, muy mentirosa. Lo característico de los labios delgaditos. Sí, también los labios nos hablan de cuando es una, bueno, como ya lo podrán notar, cuando es una boca muy grande, es gente que habla mucho, pero el hecho de que hablemos mucho, no quiere decir que tengamos buena comunicación, eso, en la buena comunicación, también se ve en otra parte. Es que. ¿Dónde se ve la buena comunicación? La comunicación se ve, en la boca, pero también se ve en esta parte, y, es que, por ejemplo, cuando hay gente que tiene, como esto dividido, en la parte de lo que está dividido, son personas como muy confiables, y cuando tienen también la parte de la boca, así como muy marcada, también son personas que, son coherentes, de lo que hablan, con lo que hacen. O sea, son personas en las que se puede confiar, sin ningún problema. Mira, qué bien. Sí, pero también. O sea, las personas que tienen la barba como partida. Ajá, sí, aquí son personas así, en eso, en automático, son personas como muy confiables. Ok. Continúa, por favor, sí. En la boca, también podemos ver las cuestiones de los intestinos, sobre todo si, si son como, aquí se ve el intestino delgado, y el intestino grueso. ¿En dónde? ¿En esta parte? ¿De alrededor de los labios? Ajá, en la línea exactamente de donde tenemos los labios, ahí podemos ver los intestinos, y ahí también podemos ver si se está presentando alguna patología, en cuestión de intestinos. Sí, sí está como más, es como muy, a lo mejor, pues yo lo noto ya más, porque yo estoy como muy concentrada en este tema, pero, mientras se les vea como un poquito más blanco, o se les vea como más marcado, ahí es que hay una cuestión de intestino, y obviamente, pues esto regresamos a que tiene que ver con emociones, cuando traemos cosas como atoradas, no lo digerimos, y entonces pues se les atrae toda la emoción en los intestinos, las emociones no trabajadas, pero estas son todas las emociones no trabajadas prácticamente. Fíjate cuánta cosa, ahora, los oídos, más bien, las orejas, la oreja, hay personas que la tienen muy así, ¿verdad? Es lo que podemos decir, que les gusta mucho escuchar el chisme. No, es todo lo contrario, esas personas son como, de hecho, a lo mejor de, después de esto, si se fijan en ciertas características, pues no van a ver a las personas de la misma manera, pero cuando tienen las personas, las orejas como un poco más separadas, son personas como que les vale, muy ligera, muy ligera, pero exageradamente like, o sea, que no les gusta que les digan que hacer, son personas que no les gusta ni los trabajos con tener horarios, o sea, no les gusta que los estén de alguna manera, pero sí son personas como, personas muy libres, pero personas también que no les gusta seguir indicaciones, que no les gusta seguir instrucciones. Exactamente. Sí, son personas que no, ni les interesa, ni les gusta, y tampoco es que tengan como muchos complejos, o muchas culpas de decir, ay, me dicen esto, pues no. Ya te salomé, cuanta cosa, ahora, el rostro para leerlo, para hacer una lectura, claro que es, es un, pues es toda una técnica, es un proceso de aprendizaje, pero podríamos separarlo en cuadrantes o no, aquí no tiene nada que ver los meridianos y los cuadrantes o sí. Sí, tiene mucho que ver, de hecho, para poder leer un rostro de un hombre, se representa el masculino del lado, a diferencia de la, de lo que marca la mayoría de psicología y todo, la energía masculina, por ejemplo, se divide, el rostro se divide prácticamente a la mitad, porque todas las personas tenemos un ojo más pequeño que el otro, entonces si empezamos por la energía, Jan, la masculina, y si detectamos, por ejemplo, que un ojo es más pequeño, por ahí tienen complicaciones con el sexo masculino, normalmente puede ser papá, parejas, hermanos, lo que representa la parte masculina. Y podría ser tu lado derecho, que es nuestro lado masculino. Ajá, sí, 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 es justamente, se empieza el lado, el Jan, el masculino es del lado derecho, y el femenino, el Jan, el lado femenino. El fin del lado femenino, del lado izquierdo. Ajá, ok. Y, y está marcado, o lo marcamos, como ya lo había comentado, de aquí, aquí, perdón, aquí arriba de la ceja, de aquí, aquí, y de aquí, aquí, pero también, viene por edades, empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, hasta los cien años otra vez, y vuelve a empezar. Pero va marcado por edades, va marcado por edades, en todo el rostro, viene por edades. Qué, qué interesante, realmente, qué interesante. Ahora, ¿no estás pensando tú en dar clases, o sí, Salomé? Sí, lo he pensado, solo que sí necesito organizar justamente eso, pero sí lo he pensado, porque la verdad, es bastante información, bastante información, o sea, también tiene que ver con la forma de la cara, que sea redonda, que sea más larga, que sea un poco más corta, tiene que ver hasta los dientes, los dientes. Todo lo que es el contexto del, del rostro. Todo, todo. Tenemos por ahí una imagen, que me pareció también muy interesante, que nos la, hubieses compartido, es la, el rostro, de Pablo Escobar. Sí. Que aquí lo tenemos. Esta imagen, costó, se las, ah, perdón, perdón. No, adelante, es que me, me, me impactó mucho, el comentario que me hacías, cuando me estabas mandando las imágenes, y pues sí, claro que es interesante, que nos lo compartas, por favor. Esta imagen justamente se la compartí, porque la mayoría de la gente, nos fijamos en cuestiones como, pues, de emocional, emocionales y de dinero, ¿no? Y esta para mí es muy representativa, porque tiene, o sea, esta nariz justamente de este hombre, no es una nariz de millonario, es una nariz de prácticamente billonario, y yo creo que la mayoría de la gente lo conocemos, y sabemos todo lo que hizo esta persona, de dinero, y esta nariz así como justamente en forma de ajo, o sea, que es de esta manera, y que se le ve la parte de aquí, esta nariz es una nariz de personas que tienen mucho dinero, pero también las personas que tienen mucho dinero, o mejor dicho, que reciben herencias, se les ve en la papada, las personas que tienen mucha papada, es que van a recibir herencia. Ah, mira. Pero en la nariz, por ejemplo, no sé si alcancen a percibir, a lo mejor no sé, pero sí se ve, justamente por eso escogí esta imagen, porque en esta parte de aquí, tiene que ver, o sea, su nariz, a lo mejor no la estamos viendo de perfil, pero su nariz es prácticamente así. ¿Como recta? Exactamente, o sea, no la tiene ni con bifurcación, no la tiene con un hueso salido, la tiene recta, y la tiene, y también tiene que ver, o sea, el dinero tiene que ver, esta parte que sea justamente así, cuando hay huesos salidos, o cuando tienen, hay problemas, o cuando incluso es así, esto es que les marca un poco más dificultad para conseguir el dinero, pero él la tiene súper recta, y en la parte de aquí, es como si la tuviera un poquito levantada, no se le ve... De los lados. Sí, pero también las personas... ¿Sería esta parte de aquí que se ve levantado? Ajá, ajá, justamente en esta parte de aquí que se les ve levantado, ahí también está hablando de dinero, pero también tiene muy marcadas las alas, esta parte de la nariz se llaman alas, esto, y él la tiene súper marcadísimo, esta es como la entrada, o la entrada de dinero, y cuando tenemos la nariz que se nos ven un poco los poros, lo de aquí, esos son fugas de dinero, es... Cuando estamos así totalmente rectos, y se nos ve lo de aquí, son fugas de dinero, es que a lo mejor sí recibimos dinero, en el ejemplo de él es, bueno, tenía muchísimo dinero, pero cuando se nos ven los hoyitos, es que tenemos fuga de dinero, es que gastamos mucho dinero, a lo mejor a veces gastamos incluso más de lo que recibimos. De este lado, como se ve exactamente a él, del lado izquierdo, tiene como más grande el hoyo, esto es, que la entrada de dinero era más grande que la salida, también tiene que ver que esta sea, si esta es más grande, es que yo recibo más dinero del que sale. ¡Ah, qué barbaridad! Y esto, sí, y esto marca las fugas de dinero, si a mí se me viera esto más, si estuviera así, que fuera algo así, ¿no? Como estoy yo. Ajá, ¿verdad? Sí. Eso serían fugas de dinero. Sí, que gasto mucho dinero. Ay no, qué bueno que yo en mi caso no. Pero también tiene que ver, o sea, por ejemplo, cuando hay, porque puede haber, hay algunas venitas que se les van a las personas, y mientras sea de sangre, es un beneficio, porque entra dinero, pero si es algún lugar lunar, o es alguna cicatriz, o alguna marca, eso nos limita la entrada del dinero, si es por aquí. Mientras sea, a lo mejor, no sé si lo han visto, hay como unas venitas, eso es un beneficio, porque les entra mucho dinero también. Tiene que ver, este, prácticamente con, pero también se nos ve en la cara, y en esta parte, ahí se ve nuestra educación, y si el dinero viene como, o sea, mis papás me dieron estudio, mis papás me dieron a lo mejor casa, me pusieron el negocio, y se ve también cuando lo obtienen por la persona, por verito propio. Sí, y él, no tiene absolutamente, aquí se les ve cuando lo reciben, por medio de la familia, y pues, toda su economía, está súper marcadísima, aquí, en la nariz. fíjate que, que sorprendente todo esto, eh, mira, aquí tenemos ya varios comentarios, si me permites, vamos a, a enviar algunos saludos, no puedo entrar a mi Facebook, porque estoy, aquí con el teléfono, donde tengo Facebook precisamente, y bueno, no puedo ver todos los mensajes, y todas las personas, que están conectadas en mis redes, pero les mando, mi agradecimiento por acompañarnos, y muchos saludos a todos, y aquí de las redes sociales, de Guanatos, nos manda mensaje, Gerardo Mancera, miren, uy, si es que me están llegando, muchos de diferentes, a ver, Gerardo Mancera, saludos para el programa, desde Ciudad de México, saludos Gerardo, un gusto saludarte, Víctor Daniel Rosales, saludos al programa, desde Tlaquepaque, Víctor Daniel Ochoa, saludos para el programa de Semblanzas, súper bueno, el programa comenta, Daniel Mendoza, saludos para el programa de Semblanzas, saludos especiales a la invitada, y felicita por el tema, no sé si tenga ingeniero Israel, más mensajes, los puedo leer aquí, en donde usted me los está poniendo en pantalla, bueno, vamos a esperar a ver si hay más, saludos, no sé si en tu caso, tengas algún saludo, a alguien en especial, que quieras enviarle algún mensaje, mi querida Salomé, la invitación, y también muchas gracias por las felicitaciones, pero pues sería a lo mejor a mi familia, a las personas que me estén viendo, de mis conocidos, que al parecer, algunos no se pudieron conectar, algunos sí, pero pues sí les mando muchos saludos a mi familia. Y sobre todo mira, el programa sube inmediatamente a YouTube, y ahí lo vamos a tener para compartirlo, y que puedas compartirlo con todos tus seguidores. Ok. Pues continuando con el tema, no sé si el ingeniero Israel fuera tan amable, en volvernos a poner la imagen del señor Escobar, porque me gustaría preguntarte algo que me llamó la atención cuando vi el rostro de él, los ojos, los ojos, por ejemplo, los tiene hacia abajo, tiene incluso una marca en cada uno de los ojos, de por sí los tiene para abajo, pero veo una marca en cada uno también, como si fuera una línea de expresión. Sí. ¿Qué nos pudieras decir de sus ojos? De sus ojos, justamente las personas cuando quedan, y todas, no sé si les ha tocado incluso ver a los, y que desde que nacen algunos niños tienen los ojos así como, y los tienen como para abajo. Sí. Son personas que ya nacen con tristeza, o son personas de alguna manera tristes, porque incluso hasta prácticamente se ve, pues la boca también la tiene un poco para abajo, pero son personas que ya vienen como con cierta tristeza, o tienen cierta tristeza, porque él sí se le ve muy representado eso, incluso en su vista. Los ojos nos representan, pues prácticamente el alma, también ahí cuando son personas con ojos de color verde, cuando son personas de color azul, son un poco como mentirosillos o como falsos, es que tiene que ver con boca, tiene que ver con ojos. Yo los tengo verdes, pero no, no soy falsa ni mentirosada. Y no, y no siempre, o sea, no es como más marcado, hay que ver como ciertas características, porque tiene que ver con boca, tiene que ver con ojos, pero también los ojos son como demasiado expresivos, pero demasiado expresivos. Y él, por ejemplo, tiene una mirada súper fuerte, era una persona que sí pasaba como por muchas situaciones como tristes, pero también esto que él le marca, era como el valor que tenía para hacer las cosas. Un hombre valiente. Sí, es que mira, definitivamente digo, no, no es nuestro, no es el caso, ni tenemos por qué tampoco juzgar a nadie, simplemente fue una persona que es la vida que le tocó vivir, punto, ¿verdad? Pero fíjate que yo coincido contigo en el sentido de que su vista, su forma de mirar, sus ojos, o su forma de sus ojos, incluso las líneas de expresión que se le hacen a los lados de cada uno de sus ojos, que los tiene hasta su párpado un poco caído, sí denota tristeza, definitivamente que sí. Es que realmente, bueno, de por sí, pues todos nacemos con heridas del alma, ¿no? Ya desde que venimos a este mundo tenemos nuestras heridas, y a veces tenemos oportunidad de conocerlas y de trabajar en ellas, pero hay otras ocasiones en las cuales no, entonces pues una persona tan ocupada en otros menesteres, ¿verdad? En sus negocios, en sus trabajos, pues a lo mejor no tienen mucho tiempo de trabajar en sí mismos, de hacer esa introspección, y a lo mejor, bueno, él vivía con esa tristeza. Sí. También se les ve la tristeza aquí debajo, cuando las personas tienen como un poquito levantadito aquí, son tristezas que traen cargando, y cuando se les ve como un poquito más abajo, son como tristezas ya de mucho tiempo, o sea, eso significa que no han trabajado una situación que les genera esta tristeza. ¡Ah, caray! Pues qué interesante todo lo que nos estás platicando, mi queridísima Salomé. Fíjate cómo toda esta experiencia de vida tan difícil en su momento, y pues volvemos a una frase que acabo de decir hace un momento, por desgracia era lo que te tocaba vivir, y te tocó, pero algo que yo admiro mucho en ti, mi querida Salomé, es que toda esta situación lógico fue un par de aguas. Pero, ¿qué puedes tú decirle a todas las personas? ¿Qué puedes tú recomendarles a esas personas que están pasando por una situación difícil, que pasaron por un incidente similar al que tú pasaste, y que de una u de otra forma, pues el Creador les concedió tener vida, y mantener su salud. Entonces, ¿qué mensaje podrías tú, pues darles a todos nuestros amigos? Yo les recomendaría mucho que se conozcan, que se conozcan mientras más nos conocemos, más entendemos la situación, porque a mí me costaba mucho trabajo entender, yo siempre preguntaba por qué, ¿por qué a mí? ¿y para qué? Porque a mí me daba muchísimo miedo salir a la calle, y no solo salir a la calle, cualquier persona que se me arrimara a esta distancia, en automático, brincaba del miedo, y sentía un miedo horrible al salir a la calle, yo no podía hacer prácticamente muchas cosas, pero a lo mejor mucha gente va a pensar, pues está loca posiblemente, pero yo le agradezco a la vida, por la segunda oportunidad que me dio, porque prácticamente yo no lo iba a contar, no sé por qué me dejaron, porque no entiendo por qué me dejaron, porque lo más seguro es que no me iban a dejar, pero sigo aquí, pero estoy agradecida por lo que he aprendido a partir de eso, porque a partir de esa situación, yo aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas, y puedo agradecer la situación, porque ahora justamente entiendo que esto lo elegí yo, justamente con esto que he ido aprendiendo, pude asimilarlo, y es por eso que lo estoy platicando, y lo estoy, pues se los estoy compartiendo, porque si no lo hubiera entendido, si yo no hubiera trabajado con todo lo que he trabajado al día de hoy, que han sido terapias psicológicas, que han sido constelaciones, que ha sido todo justamente de esto, yo no estuviera como estoy ahora, pero gracias a todo eso he comprendido el por qué me pasó eso, y lo podría agradecer, porque aparte es algo que yo pedí para mi crecimiento. Y vaya que lo has sabido aprovechar muy bien, me gustaría mucho mi querida Salomé, que nos compartieras todos tus datos, a dónde pueden localizarte, platícanos de tu canal de YouTube, que está genial, platícanos por favor. Claro, tengo por ahí algunos videos en donde explico, ahí la verdad se voy explicando como muy a detalle, rostro en general, porque tiene que ver hasta que sea cuadrado, que sea redondo, explico la boca, explico la ceja, pero sí me he llevado como cuatro videos, yo creo, en explicar la ceja, pero ahí les explico sí a detalle de lo que, de lo que es la lectura del rostro, pero la verdad es que es bastante información, bastante, porque si también lo empezamos a hablar y a ligar con las emociones, pues no terminaría, no termino yo creo que ni en 40 videos. Andrés Terán, perdón, mira, Andrés Terán nos está poniendo ahorita un mensaje, él nos está viendo desde Texas, muchas gracias Andrés, por estar aquí presente en Semblanzas, ya, perdón, perdón. No se preocupe, en el TikTok también estoy, estoy como arroba Salome Arroyo 38, estoy en Facebook como arroba Salome Arroyo, y estoy en YouTube como arroba Salome Arroyo, también en cualquiera de sus canales me pueden encontrar, igual si quieren alguna sesión, también me pueden escribir por Messenger, y con gusto los atiendo, la verdad la forma es muy fácil, si no están aquí en Guadalajara, me pueden mandar las fotos, nada más tiene que ser sin maquillaje, sin absorber, sin filtro, lo menos que se pueda, porque es importante hasta el color que nos cambia de aquí a aquí, porque no tenemos el mismo color, si tenemos una mancha por más pequeña, una peca que se ve así súper, pero muy poco, hasta eso tiene que ver con, a veces con vitalidad, con que un órgano se empiece a enfermar, en la boca, por ejemplo, cuando no es como muy brillosa, y la tenemos como con marquitas, es que no estamos teniendo vitalidad, eso puede llegar a ser un síntoma de una persona que tiene depresión también, o sea, se pueden detectar muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero sí, es conveniente que sea como la imagen muy clara, porque de otra forma, pues no alcanzaría a ver muchas cosas. Entonces en todas las redes sociales estás como arroba Salome Arroyo, y pueden contactarse contigo directamente, puedan en un momento dado, permíteme, me salí de línea, a ver, creo que me salí de línea, ¿verdad? Sí, pero eso se escucha, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos aquí. Bien, les decía, que en un momento dado, mi queridísima Salome, pueden contactarte, a través de cualquiera de las redes sociales, que ya nos habló, también tu canal de YouTube, está como Salome Arroyo, ¿verdad? Sí, Salome Arroyo. Salome Arroyo. Perfecto, y pues mi querida Salome, pues qué gusto estar contigo, con esta plática, con esta charla tan interesante, en la cual, pues hemos aprendido mucho, yo te voy a decir, que a partir de hoy me voy a estar fijando, principalmente en la ceja de las personas, ¿verdad? Porque realmente, fíjate que interesante, la forma de la nariz, la forma del rostro. El cabello. Oye, Salome, y cuando se hacen cirugía plástica, las personas, ¿también modifican su vida? Sí, de hecho, es recomendable, a lo mejor, digo, para los hombres, a lo mejor es un poquito más complicado por ahí, porque pues dicen, ay, no, pero si es recomendable, a lo mejor que se hagan algunas modificaciones, las mujeres, lo podemos hacer más fácil con maquillaje, pero los hombres, sí, también se pueden hacer modificaciones, y les ayudaría bastante, en economía, en todos los aspectos, en emoción, en cosas, tenemos presentes aquí, me están pasando muchos saludos de nuestras redes, a Leo Sánchez, saludos hasta Tantoyuca, no, qué barbaridad, mis amigos, el licenciado Armando Zúñiga, Normita Zimmerman, mi queridísimo maestro, hasta allá, hasta Tamaulipas, a Matamoros, Beto Cedillo, ay, miren, qué gusto me da, que estén aquí, conectados en Semblanzas, pues un espacio, que tenemos para dejar huella, y vaya, que mi querida Salomé Arroyo, ha dejado huella, el día de hoy, así que vamos a comenzar, a analizar nuestro rostro, porque no, vamos a buscarte, en tus redes sociales, pues para pedirte, una asesoría, pedirte una terapia, una interpretación, y pues estar en comunicación contigo, yo entré a tu canal, y realmente das una explicación, muy amplia sobre el tema, también está presente, por ahí, mi queridísimo hijo, Adrián Altamirano, que siempre también, es un seguidor número uno, de Semblanzas, a todos ustedes, en verdad, qué gusto me da, mis queridos amigos, que son parte de mi vida, tan importante, en verdad, cuánto los quiero, y les agradezco muchísimo, el que, pues nos estén acompañando, en una emisión más de Semblanzas, un espacio, para dejar tu huella, y a ti, mi querida Salomé, cuánto te agradezco, todo este aprendizaje, que hemos recibido, de tu parte, vamos a seguirte mucho, en tus redes, en tu canal, hay que volver, a ver esos videos, ya con tu explicación, tan amplia que nos das, y no sé, cómo te gustaría, despedir nuestro programa, con algún mensaje, para todos nuestros amigos, muy agradecida, por la invitación, yo también estoy muy agradecida, muchísimas gracias, y pues, para mí, es un placer, más de que me escuchen, y estoy, a lo que me pregunten, con todo el gusto, estoy ahí, en las redes, muchísimas gracias. Salomé, muy agradecida, espero pronto, poderte dar ese abrazo, y espero que algún día, puedas hablarme de tú, porque nunca, has podido hablarme de tú, y vaya, que llevamos años, de conocernos, y de una estrecha amistad, eh, pero bueno, mi querida Salomé, sabes que te llevo, en mi corazón, te agradezco muchísimo, el compartirnos, tu historia, el compartirnos, tu semblanza, el compartir con nosotros, tus conocimientos, y a todos ustedes, mis queridísimos amigos, muchas gracias, por acompañarnos, en una emisión más, de Semblanzas, un espacio, para dejar tu huella, que pasen un excelente, fin de mes, y bueno, vamos a prepararnos, para septiembre, que va a ser un excelente, excelente mes, para todos nosotros, mis amigos, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.